Música Soy Mónica Fraile, tengo 21 años y estoy estudiando turismo en la Universidad de Valladolid, en el campus María Zambrano y ahora estoy haciendo mi último año en Grecia, en Tesalónica, una ciudad que está al norte. Es la segunda más grande de Grecia, después de Atenas, la capital, y estoy compaginando mis estudios con un proyecto que se llama Jóvenes Embajadores de Segovia, que lo organiza el Ayuntamiento y está promovido por las ciudades Patrimonio de la Humanidad. La última reunión de Erasmus que hicimos, donde nos informaban de todo el papeleo que teníamos que llevar, de todo lo que teníamos que hacer allí en la ciudad de Estino, pues vinieron tres personas de turismo de Segovia, en concreto Patricia, Pony y Vanessa, y fueron ellos quienes nos contaron el proyecto y nos dieron la oportunidad a todos los estudiantes Erasmus de poder realizar esta beca en relación con el Erasmus. Además, teníamos que realizar una carta de presentación contando nuestras motivaciones, diciendo lo que estudiábamos, porque podíamos ser el mejor embajador para promocionar nuestra ciudad, y además nos hicieron una entrevista de selección después de la carta, entonces a mí me contaron un poco las motivaciones, y yo la ventaja que tuve era que hice las prácticas de la universidad en la oficina de turismo. En promocionar Segovia en el extranjero, en mi caso en Grecia, con la intención de que coloquen Segovia en el mapa, que al ser una ciudad tan pequeña no la conocen tanto como puede ser Madrid o Barcelona, primero eso, que llegar a ser la más famosa, y además intentar que los jóvenes griegos vengan a estudiar español a Segovia, no a las grandes urbes, y convencerles de que al ser una ciudad pequeña es una ciudad cómoda para vivir, para poder estudiar, aprender y conocer. Bueno, yo lo que estoy haciendo es trabajando aparte con un blog, aparte de las visitas que estoy haciendo, entonces a mí lo que me pidieron desde un principio era ponerme en contacto con la gente allí de turismo, universidades, academias de español, ese era el principal objetivo, y si se pudiera llegar a algo más, pues también, esto es principalmente con lo que estoy trabajando. También con el blog les cuento un poco todo lo que voy haciendo, es como un seguimiento, aparte de los correos que se van mandando semanalmente, y... y... un poco más... Bueno, más bien, como yo lo veo y en qué lo comparo, porque es muy sorprendente, yo no pensé que en Grecia hubiera tantas similitudes con Segovia, pero me gusta más haceros ver a los segovianos, que se puede comparar en Segovia con muchas ciudades, y que tiene muchos parecidos. Por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho es que me encontrara a dos horas de la ciudad en donde estoy viviendo un acueducto. Nunca pensé que podíamos tener otro acueducto, vamos, no es ni como este, como el que tengo aquí detrás, pero me hizo gracia, es una cosa que no te esperas, o una muralla que desde algunos puntos se parecía a la nuestra. Entonces yo también quiero haceros ver que Segovia se puede parecer a muchos otros sitios. Yo soy la primera, y allí yo no he conocido a ningún otro, pero sí que he leído algún informe suyo, en plan noticias de prensa, algo así, pero nunca he podido contactar con ninguno. Sí, la primera visita que hice fue al concejal de turismo de Tesalónica, la verdad que tiene otro nombre, y le conté todo el proyecto, le conté dónde estaba Segovia, qué oportunidades tenía de visitar, ya no solo para aprender español, sino para conocerla, y ese fue con el cargo que más he hablado, y luego la verdad que fue una experiencia muy buena, porque le puse la chapa del 30 aniversario, y tenía una rueda de prensa, salió con ella puesta y conté dónde estaba Segovia, y entonces toda la televisión de Tesalónica pudo conocer dónde está nuestra pequeña ciudad. Yo creo que el conocer sitios, más que aprender otros idiomas, porque ellos donde aprenden idiomas es en las academias, la verdad que hacen turismo normal como podemos hacerlo nosotros, es muy parecida a la nuestra, lo único que no la conozco muy bien porque tampoco he tenido mucho trato con la gente griega. Bueno, el primer día fuimos a la oficina de turismo de allí para pedir un mapa de Tesalónica, y nos dijo, ¿de dónde sois? Nosotros somos españolas, y dice, ah, pues voy a ir a trabajar a Segovia. De verdad, yo no me lo creí, digo, esto es una broma. Y luego al final, pues, él es el único que hemos conocido que conociera a Segovia, nadie más, al ser una ciudad tan pequeña nadie la conoce. Un acusto como en cabala. O les cuentas un poco que el Alcázar fue la inspiración de Walt Disney para su castillo de princesa, entonces son cosas que les hacen gracia. Y les sorprende eso, la comida, la gastronomía, la fiesta, que les dices que, bueno, que pueden encontrar aquí, que hay mucho ambiente para salir, que no es una ciudad que esté vacía ni muerta. Entonces, esto es un pueblo, que es algo como que somos cuatro y que ya está. Entonces, yo les enseño que mucha gente de todo el mundo conoce lo que es el acueducto, que es construido por los romanos, que se mantiene en la actualidad, tal cual yo creo que estaba. Y otras cosas que les sorprende son lo barato que se puede llegar a vivir aquí, que no es una ciudad cara, que hay ambiente, que hay muchas fiestas, porque yo les enseño un anuncio de Segovia y quedaron muy sorprendidos al ver cómo el ambiente que se podía mover en fiestas como es en junio, en verano. Pues empezarían el acueducto subiendo por el postigo y les enseñaría las plaquitas que hay en el suelo que te van diciendo que el acueducto va por abajo, llegaría hasta la Plaza Mayor por la calle Real y bajaría hasta el Alcázar. Y luego, pues para que no volvamos a subir hasta la Plaza Mayor, desde Dawizo Velarde, les llevaría por la ronda de Don Juan II, que es rodeando a todo el Alcázar, por la otra hora, y les enseñaría la judería para que vieran que no solo cristianos vivieron en Segovia, sino que otras culturas llegaron a vivir juntas. Y llegaríamos otra vez a la plaza. Yo creo que no, que les enseñaría a Segovia tal cual y como te lo estoy contando ahora, porque es la mejor forma de llegar a conocerla. Incluso les bajaría a la zona del Eresma o del Clamores para que vieran el Alcázar desde abajo, que es en realidad desde donde se aprecia. No, la verdad que ha sido una reunión completamente para informar desde lo que he estado haciendo, de mi experiencia en Grecia, un poco más personal de lo que profesional. Ha sido más o menos así. Bueno, pues yo voy a la universidad, que está, la verdad que está una hora de donde yo vivo, es un poco lejos porque te tienes que levantar dos horas antes. Y voy allí, vuelvo después de comer, dependiendo del día, y pues me pongo a hacer trabajos de la uni o entradas para el blog, poniéndome en contacto con los organismos de turismo de allí o a las academias. Y luego, bueno, pues hay que salir, hay tiempo para todo. Se sale, hay muchas fiestas, hay mucha gente a la que conoces, siempre hay planes, hay viajes los fines de semana. Entre lunes a viernes ha sido eso, los fines de semana pues hemos ido a conocer otros países, como han podido ser Bulgaria o Macedonia o simplemente otras ciudades de Grecia. A mí me ha dado tiempo, yo creo. Yo creo que, hombre, si tuvieran poco más de tiempo, pues claro, les enseñarías más cosas, pero al final he podido tener contacto con otras personas de allí y les has podido enseñar de una manera breve, claro, pero lo que yo quiero es que vengan aquí a conocerlos ellos. Yo les he querido picar la curiosidad de dónde está Segovia en el mapa. Bueno, yo espero que al año que viene jóvenes de la Universidad de Valladolid que hagan una beca Erasmus se animen a hacer esta experiencia porque la verdad es que merece mucho la pena. Yo estoy viviendo un Erasmus completamente distinto al concepto que tienen muchísimos y animo a todos ellos a que vengan a aprender y a enseñar Segovia. Porque ya no es solo enseñar, es vivir cómo a unas personas les puede llegar a interesar más o cómo te dicen, pues qué proyecto tan interesante, cómo muestran el interés de ver lo que tenemos aquí. Entonces yo les animaría a todos ellos que vinieran. Y voy a intentar a ver si cuando tengan la línea en Erasmus y cuando seleccionen a los que vayan a ir, a cualquier sitio, animarles a que elijan el proyecto.